En la vereda El Pontón del Corregimiento de Atanques, municipio de Valledupar, Cesar, prendieron fuego una cancurúa o templo sagrado del resguardo indígena Cancuamo. El hecho se registró a las 4 de la mañana aproximadamente y sería el segundo incendio registrado en el área. La cancurúa es un centro ceremonial para la realización de actos religiosos por parte de la etnia indígena. Ricardo Luis Romero Martínez, corregidor de Atanques, informó que nuevamente la población del Pontón amaneció consternada por este incendio, episodio que se repite un año después del incendio de otra cancurúa en la comunidad, hecho que aún está en investigación y hasta la fecha no se han determinado responsabilidades. Romero Martínez manifestó además que hace aproximadamente dos meses en esta comunidad apareció un panfleto donde estigmatizaban a varios miembros de la comunidad a quienes les hacen amenazas infundadas. Esto no se justifica. Nosotros somos gente de paz que vivimos en estos corregimientos. Son hechos que de alguna manera alteran el orden público ya que la gente de estos corregimientos no está acostumbrada a esta guerra y solo busca resurgir y vivir sin violencia. El corregidor manifestó la solidaridad con los habitantes de la vereda del Pontón ya que es un hecho lamentable porque evidencia que hay divisiones en estos caseríos que atentan contra el bienestar de la población en general. Deimer Romero, cabildo del Pontón, dijo que por ser una estructura tradicional de paja, las llamas acabaron con todo lo que estaba ahí dentro. Ya nosotros habíamos sufrido un atropello por manos inescrupulosas, quemaron la cancurúa que representa a los hombres y ahora acabaron con el espacio que representa a las mujeres. Afirmó que hasta el momento no se tienen indicios de lo ocurrido, pero sí están seguros de que fue un hecho provocado ya que había estado lloviendo y la paja estaba mojada por la parte de arriba. Debieron iniciar las llamas por la orilla. Ahora se está trabajando de la mano con las autoridades ordinarias como la policía y el ejército y además de esperar la intervención de los entes de control para esclarecer el hecho. Los líderes indígenas también llevan a cabo sus investigaciones internas. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.